El programa que hemos sostenido contra marea y viento, en ese orden. Poniendo a discusión lo que estamos haciendo en Fondo de Cultura Educal, Dirección de Publicaciones, en términos de fomento a la lectura, edición de libros, debate literario. Y este programa lo emitimos en medio de la Feria del Zócalo. Les vamos a dar noticias de algunas cosas, los sistemas de entrega de libros por bicicletas, las últimas presentaciones que nos quedan, la mecánica para entrar en enlace con nuestras librerías. Juan Monet leerá un poema, en lo que ya se ha vuelto una especie de clásico en nuestros programas, de que alguien lea un poema a su gusto y a su placer. Vamos a tener una interesante reunión y conversación con traductores. Esos personajes que están detrás del libro que se generó en otro idioma y que son fundamentales. Es una defensa apasionada de la traducción como oficio de creación literaria. Hablaremos de un acuerdo con la Cámara de Diputados para editar seis libros más de historia. Tendremos de lectura gratuita el libro de Juan Hernández Luna y Sebastián, la novela policiaca Monarcas. Bien interesante, bien buena novela. Iba a estar gratis durante una semana para todos ustedes que la puedan bajar y leer. Tendremos noticias que provienen del panorama internacional y tendré un espacio para hablar de uno de mis autores favoritos, Howard Fast. Al final, como siempre, entraremos en la sección, en el chat en vivo, conversando con ustedes. Tengo mis dos tareas para el día de hoy, de las cuales ya se me olvidó una, pero tengo todavía unas horas para recordarla y ese chat que se ha vuelto bien cálido en el que alimentamos a nuestro proyecto editorial de la conversación con todos ustedes. Esto es, pues, Desde el Fondo y Arranca. Cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian con atisbos y sonidos que no existen ya. Entonces, se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a las cosas divinas y humanas, a cuanto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie, cual fueron, alcanzará a repetir. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas, la humanidad se empobrece. Lectoras y lectores, estamos aquí, Paco, Taibo y yo, con muchos de los traductores que hacen posible que los libros del fondo circulen en nuestro idioma, si no, no podríamos conocer muchas de las obras fascinantes que existen en otros lados del mundo, ¿no? Y mucho de nuestra colección popular pues está creciendo cada vez más gracias a esas traducciones. Entonces, bueno, me encanta tenerlos aquí para hablar, además de la traducción, como el puente fundamental para que circule la literatura universal, ¿no? Tengo por aquí a Izniki Ruegas, ella es traductora, bueno, aparte que es directora del Instituto de Cultura en Washington, ha traducido muchas cosas para el fondo, por aquí tengo algunos libros, tradujo el de Cerusi, el de Historia de la Computación, Alicia en el País de las Maravillas, Gastronomía e Imperio, y ahorita está trabajándose la traducción de A Través del Espejo, ¿no? Irving Rofe, traductor nuestro, nos hizo Rey Carbón, de Optum Sinclair, de Johnny One Eye, de Jerome Shadim, que pronto saldrá en nuestra colección popular, y acaba de entregar la traducción de Arthur Kuesler, de Ladrones de la Noche. Luis Jorge Bone, lo estoy diciendo como están en mi orden en la pantalla, Luis Jorge Bone acaba de traducir, este año presentamos Molesta a Jack Barron, de Norman Spinrad, y acaba de entregar la traducción de Los Herederos, de William Gold. Isabel Bericad es la traductora de este maravilloso libro de Larisa Reisner, Hamburgo en las Barricadas, y Lorel está trabajando la obra de Heinrich Gold del Alemán, este premio Nobel que pronto tendremos en nuestra popular, así que, pues, sean muy bienvenidos todas y todos. La idea básica sería un poco conversar sobre los libros que están traduciendo. Yo soy ferviente defensor de la teoría de que la traducción no es un trabajo mecánico, sino un acto de creación, que gracias a una buena traducción se recupera lo mejor, pero que hay una componente creativa grande, grande. Pasar de idioma a idioma es más complicado que simplemente bajar conceptos claves. Hay que encontrar el estilo y tú te vuelves el estilo de alguien en el momento en que lo conviertes en español. Por eso soy ferviente partidario de que cuando se traduce un autor, el traductor siga traduciendo a ese autor en la medida de lo posible. Para nosotros somos ustedes una pieza clave en la estructura y sobre todo en el lanzamiento que estamos haciendo ahora de la colección popular en la que queremos traer lo mejor en términos de nuevo periodismo, literatura en forma de novela hacia un público de lectores jóvenes. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros y abriría siendo la pregunta obligada. las dificultades. Bueno, pues son muchas, tantas como tenga uno para escribir. Yo creo que uno solo puede traducir también como sea capaz de escribir. No basta con conocer el idioma ni de salida ni de llegada, sino que es importante tener cierta habilidad para escribir o ciertos por lo menos elementos básicos para poderle hacer justicia a una obra y a mí siempre me llama mucho la atención que cuando se reseñan libros traducidos hablan de Murakami, que bien escribe Murakami, cuánto me gusta la literatura de Murakami y normalmente no nombran al traductor, cosa que siempre es muy dolorosa, sino que lo que le gusta es la literatura del traductor de Murakami porque si no lee japonés pues nunca sabrá exactamente si le gusta cómo escribe Murakami y entonces pues las dificultades es hacerles fiel a la voz del autor y trasladar e interpretar lo que lo que escribe en la medida de las posibilidades de escritura del del traductor. A veces yo me divierto un poco con los traductores automáticos que hay en Google, ¿no? Me parece muy divertido el último experimento que hice ya no era irrisorio. La traducción ya no era un desastre. Era ya un poquito más apegada, ¿no? Pero me puedo pensar, eso, traducir palabras lo está haciendo una computadora. Lo hace mucho más rápido que nosotros. ¿Cuál es mi verdadera misión como traductor? Yo tengo que reexpresar una obra que estaba en un idioma, la tengo que reexpresar en el idioma de salida, en este caso el español, ¿no? Y para eso es necesario saber expresar en el idioma de salida. Uno tiene que ser escritor. Claro que ayuda a conocer el idioma de entrada, porque entonces puedo comprender un montón de sutilezas, qué quiere expresar el autor, cuál es su ritmo, cuál es su flujo, y tratar de pasarlo lo mejor posible al español. Yo es lo que veo, ¿no? eso me convierte en reescritor. Leí el Koestler que hiciste, reescritor, he leído en inglés y lo leí cuando lo vertiste el español y quedé deslumbado, compadre, porque las traducciones tradicionales argentinas, no de Koestler, de Optum Sinclair. De Sinclair. Son muy mecánicas, eran muy pobres las que había previamente, y aquí encontraste el tono de un escritor singular, porque tiene que captar el lenguaje múltiple de las mineros, las nacionalidades perdidas en los mundos del exilio que se van amontonando, su lirismo paisajístico, o sea, me quedé con la boca abierta, compadre, de ver ese trabajo, felicidades. De lo que ustedes han escogido, de la cantidad de libros que he traducido por el fondo, lo de Larisa Reisner, para mí fue una experiencia inaugural, realmente, porque no hacía mucho que había empezado a traducir, y me impactó y me fascinó la manera en que sale la poeta haciendo crónica, y eso me parece que es una visión que necesitamos muchísimo y cada vez más, que tiene que ver con las palabras, obviamente, pero tiene que ver también con una concepción y una imaginación del mundo y de lo que sucede, con mucho más diversa, mucho más plural, mucho más con otros significados, ¿no? Bueno, me gusta mucho que esté publicado en el fondo, en la popular, con todos los problemas que ha habido, pero son una cosa más aparte, y no más quería decir Paco que realmente de los libros que he traducido para el fondo, que en general han sido ensayos, hay dos de Diego Gambetta que me llama la atención que no los veo en ninguna parte y a mí me parecen interesantísimos, tanto a nivel de escritura como a nivel de contenido y son La mafia siciliana, que me parece que es una historia que tenemos en México muy vigente y Misiones Suicidas, que son, bueno, cuando la racha de atentados suicidas que hubo en Medio Oriente y es una explicación, o sea, es un capítulo de cada autor y es una versión muy, muy interesante y muy vigente. Bueno, hay una cosa que a mí siempre me preocupa y es no ser suficiente para el autor o la autora, ¿no? como ese riesgo siempre de quedarme corto y que muchas veces lo sentí en, por ejemplo, en Molesta Jack Barron de Norman Spinrad, esta novela tan experimental y tan llena de recursos y tan llena de locura porque hay mucha locura de muchas maneras en los personajes y, bueno, también en Los Herederos esta traducción que acabamos de entregar de William Golding porque son estilos pues de pronto muy floridos, de pronto muy experimentales, de pronto yo decía, bueno, pues hay que sacar como todas las herramientas de escritura que uno tiene, pero también es curioso porque ya cuando estás enganchado, ya cuando estás encarrerado y que sientes que el libro es tuyo y casi prácticamente ya ni te acuerdas que estás traduciendo, sino estás tan metido que estás recreando, coescribiendo esta voz que ya escuchas muy bien y muy clara en tu cabeza, de pronto a mí se me ha pasado que digo, ay, se oiría muy padre así, pero esto se lo estoy poniendo yo, ¿no? Entonces, es el límite del traductor de, es que me gustaría mucho que sonara así, pero tengo que plantearme de otra manera porque estoy alejándome ya mucho, entonces, esa es, o sea, el justo punto medio entre tus permisos pero también tus limitaciones llega a ser con, creo que con una cierta inercia llega a ser una cosa que hay que ponerle mucha atención y bueno, para traducir carne de Phil José Farmer si fue otra cosa porque su estilo es totalmente carne también es totalmente otro entonces es estar cambiando como de mente, ¿no? estar entrando en otra mente. Ah, esa traducción es verdad, ya nos la dio también y me gusta mucho que estamos dándole vigencia a libros que con estas traducciones creo que les estamos cambiando mucho, ¿no? la textura y todo. Sí. Esta me gusta muchísimo, ¿no? Bueno, su maravillosa pluma, ¿no? Sí, fue un reto, sí. Sí, vaya, sí es un reto y el argumento dijimos que la traduzca Bonnie es que Rocío me dijo no, espera, tienes que leer a Bonnie y yo dije el problema es que si lo leo y el estilo que le encuentro personal no se ajusta a lo que queremos de estos libros pero lo leí y dije no hay bronca este cuate es muy buen escritor va a lograr esto. muchas felicidades por los dos lados y tú muchas gracias y bueno Lorel tiene la misión de Vol aquí Lorel tiene la super misión de Vol completa una misión de guerra además ¿no? porque este es uno de los textos pues de los primeros textos que escribe de regreso de la segunda guerra mundial ya saben que él inaugura ¿no? como esta literatura de escombros porque era literalmente andar regresando entre escombros y así se le se le conoce como literatura de escombros y bueno él por ahí comienza con este texto que estoy traduciendo felizmente para el fondo y hace ratito en lo que estaba ahí preparando el café justamente pensaba porque voy arreglando algunas cosas con mi colega con un colega con el director de la fundación Heinrich Bell con quien estoy como discutiendo cosas y él me preguntaba que por qué no había puesto por ejemplo de cierto modo los versos unos versos que aparecen por ahí y yo decía pues es que no los el mismo o sea el narrador lo está los está trayendo a la memoria y no es o sea es un un pues una voz ¿no? este que está ahí y que los recuerda pero eso no significa pues que tengan que venir como formalmente ¿no? como en un libro de poesía o así entonces pensaba yo que el que el traductor también tiene que hacer como como cuando están estos me acuerdo de Cap Calloway que está bailando y está en blanco y negro y entonces se está moviendo y la sombra tiene que tener como esa misma esa misma simpatía como ese mismo encanto de ir como con esos movimientos y yo dije quien no lo hace yo no tengo por qué hacerlo ¿no? pero cómo hacer justamente cómo imitar esos movimientos con esa misma gracia con esa misma simpatía desde como este como en la sombra se me hace que es uno de los retos ustedes tienen otra misión más que es proporcionarnos textos ideas Lorel llegó con sus con sus portafolios al fondo y dijo Henry Ball los inéditos de Henry Ball y dijimos hay inéditos de Henry Ball y entonces empezamos a explorar y bueno ella generó este proyecto así empezó todo y seguirá imagínense cuántos anuncios tenemos y cuántos libros que hacen posible nuestros traductores ¿no? la obra de Ball el próximamente el A Través del Espejo de Lewis Carroll el Carne de Philip José Farmer el William Golding con Los Herederos o sea aquí ya vamos los Nobel ¿no? la Kessler que acaba de dar Irving o sea realmente nos vienen muchos libros fascinantes ¿no? gracias a nuestras traductoras y traductores con los que tenemos pues además esta esta buenísima relación ¿no? que muy enriquecedor nos quedan en la Feria del Zócalo una serie de presentaciones que quisiéramos llamarles la atención que vamos a tener jueves viernes sábado y domingo Rocío bueno todavía tenemos se va a presentar Carla Suárez con el hijo del héroe justo estoy aquí en la Rosario Castellanos y estoy viendo los libros este libro lo va a presentar Mayra Santos la escritora puertorriqueña y la verdad es que creo que las dos van a hacer una conversación fantástica ya les había contado que este libro habla de un niño cuyo padre se va a la guerra de Angola y pues se convierte en el hijo del héroe y no sabe qué hacer con eso tenemos al gran Juan Villono que presenta junto con Jorge Comenzal y con Mariana H su selección de cuentos hecha por el propio autor con unos cuantos inéditos que se llama Examen Extraordinario en cohesión con Almadía no se pierdan esta charla el viernes va a estar muy muy buena el jueves tengo la alegría todavía no llega pero ya viene así rayando la alegría de Luis Fufato vamos a estar él y yo conversando con este escritor brasileño una de las voces más potentes que hay actualmente en esa región del mundo y aquí está ya por fin la nueva novela dos novelas de Oscar de la Borbolla que editamos en un solo libro nada es para tanto todo está permitido que tiene la historia de Gabriel y Gabriela estos personajes que funcionan como espejo y va a estar Paco Pérez se acompañando a Oscar entonces la verdad es que todavía queda Zócalo para rato y vale la pena que los lectores pues se conecten las lectoras y los lectores se conecten y pues vean ahí a nuestros autores ok yo creo que tenemos cuatro presentaciones interesantes el libro de Villoro tiene un peso es la primera antología personal que Villoro genera en los últimos años añade nuevos cuentos y está un poco la obra de Villoro resumida las dos novelas cortas de De la Borbolla yo sospecho que van a ser en último caso muy divertidas y Rufat es una voz nueva que queremos divulgar escribe muy bien muy bien el libro de Carla comentarlo el libro de Carla va a ser una potente novedad en nuestras filas eso en el Zócalo hola querido Antonio Hernández como estás bueno nuestro gerente de librerías en el fondo de cultura económica bueno vamos a platicar de todas las ofertas todas las promociones que tenemos en el conglomerado fondo de cultura económica educal para esta edición de la feria internacional del libro del Zócalo que nos tiene muy entusiasmados que está corriendo esta semana pero que no termina sino hasta este fin de semana hasta el 18 así que tenemos muchas actividades todavía muchas presentaciones y por supuesto muchísimas ofertas que queremos dar a conocer a nuestros queridos lectores y lectoras así que cuéntanos Antonio hola buenas tardes el fondo de cultura económica y educal presentamos para este para esta feria un paquete de ofertas muy atractivas tenemos 43 libros a la mitad a 50 pesos de la colección breviarios tenemos 15 títulos de historia al 50% de descuento tenemos una colección muy importante de la editorial Turner con el 50% de descuento pero además tenemos una gran sorpresa para todos ustedes por cada ticket de compra durante estos durante estos días de la feria del libro les vamos a regalar un ejemplar de vientos del pueblo es decir ustedes van compran compran un libro enseñan su ticket y en la caja les van a obsequiar uno de estos ejemplares pero además tenemos otra sorpresa hay un libro espectacular que se titula el despertar de la poesía es una antología de poemas de Antonio Machado también ese libro lo estaremos regalando evidentemente hasta agotar existencias en cada compra que ustedes realicen en las librerías fondo de cultura económica y educal oye Antonio entonces nada más o sea voy por cualquier monto que compre con mi ticket de compra ya voy a tener acceso a un libro gratuito ¿correcto? es correcto estos libros los estamos obsequiando gracias a un programa de divulgación cultural que tiene la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México a ellos les agradecemos esta generosa aportación para los lectores de la Ciudad de México oye Antonio y las bicicletas también tenemos ahí la manera de poder hacer pedidos cuéntanos porque además de todo la gente los lectores pueden recibir sus libros además de una manera ecológica entonces le pueden llegar a su casa con las bicicletas cuéntanos de esto así es Sandra también con el apoyo de la Secretaría de Cultura estamos enviando gratuitamente las compras en este caso a partir de 200 pesos enviamos los libros en un perímetro de 5 kilómetros a la redonda de cada una de estas librerías para que te des una idea Sandra es el perímetro de estos 5 kilómetros nos dan perfectamente la cobertura dentro de lo que es el periférico y evidentemente se les envía un ejemplar de la de la de vientos del pueblo que están que estamos regalando o en en su caso también de despertar de la poesía de Antonio Machado pues qué maravilla muchísimas gracias Antonio pues la invitación es que estén atentos a nuestras redes sociales por supuesto a las páginas que acaba de mencionar Antonio y ahí puedan encontrar todas estas ofertas también nuestro programa de presentaciones por supuesto y muchísimo muchísimo más muchísimas gracias Antonio los esperamos en la fil virtual del Zócalo el fondo de cultura económica eh ha acordado con la cámara de diputados hacer una serie de coediciones libros eh de historia la mayoría de ellos ocho títulos vamos a coeditar con la cámara de diputados eh la idea de estas eh coediciones es luego sumar esfuerzos eh hacer que el costo se distribuya entre las partes disminuir el costo porque aumenta el tiraje y por lo tanto podemos también bajar los precios que es una de las metas que siempre siempre tenemos eh en el fondo de cultura bajar los precios de los libros de tal manera que es un acuerdo que es muy favorable es una lista de ocho títulos la mayoría de ellos son de historia mexicana de historia de México sobre de esta lista vamos a hablar ahora de cuatro de esos títulos uno de los libros que vamos a conectar con la cámara de diputados es el laboratorio de la revolución del historiador Carlos Martínez Azat el estudio más completo del tabasco garrilista que fue como bien lo dice el título el gran laboratorio revolucionario en donde las demandas populares o algunas de las demandas populares más importantes fueron llevadas o desarrolladas al extremo más grande durante los años de la revolución de entre 1922 1935 que fueron los años en los que Tomás Garrido Canabal gobernó en el estado de Tabasco y llevó a cabo grandes reformas llevó a cabo por ejemplo la masificación de la educación de educación socialista y popular llevó a cabo un programa muy ambicioso de prohibición del alcohol y también es por lo que más ha sido criticado un programa anticlerical muy fuerte muy extremo en el que expulsó a curas del estado y prohibió las celebraciones religiosas pero también provocó o propició una organización social muy profunda por ejemplo entre los esquivadores de los puertos o entre los trabajadores de las plantaciones de frutas de frutas tropicales propias del estado así pues es el estudio del doctor Carlos Martínez Azar el más completo el más global para entender este este estado que fue considerado por mucho tiempo el más progresista el laboratorio de la revolución mexicana el libro de Armando Bartra tiene el título Secund Felipe se trata ni más ni menos que de una biografía de Felipe Carrillo Puerto ese personaje un poco un poco olvidado que tiene una gran importancia en nuestra historia y no solamente en la historia de Yucatán de la península sino en la historia de México es en muchos sentidos un adelantado Felipe Carrillo Puerto se le conoce poco su historia por eso es importante publicar esta biografía se conoce mucho una parte que es secundaria es interesante pero es secundaria que tiene que ver con su romance con una periodista norteamericana de donde sale una canción una canción que se llama Peregrina que todos hemos oído de Luis Rosado y Ricardo Palmerín y eso se conoce más pero se conoce poco en profundidad la historia de Carrillo Puerto y es una historia no solamente importante para la historia de nuestro país sino que es también una historia muy original muy llena de aventuras Felipe Carrillo Puerto era un gran gran personaje La guerra en el paraíso de Carlos Montemayor es una gran novela es la gran novela sobre la guerrilla en el estado de Guerrero en ella con la excelente pluma de Montemayor se le da rostro se le da vida a una de las historias menos contadas en la historia de México que es el movimiento armado la guerrilla comandada por Lucio Cabañas y por el partido de los pobres en ella Montemayor entreteje una trama fascinante en la que esta historia tan oculta esta historia que nos han obligado a olvidar toma rostro y toma sentido además Montemayor utiliza dos voces la voz de la guerrilla y también le da voz o le da vida a los personajes del gran aparato represor que la combate así pues la guerra en el paraíso es la gran historia la gran historia novelada sobre la guerrilla en la sierra de Guerrero Náufragos españoles en tierra maya del historiador Luis Barjao ¿Quiénes son los náufragos de los que habla este libro? Son Jerónimo Aguilar y Gonzalo Guerrero dos náufragos españoles que naufragaron en las costas de la península de Yucatán unos diez años antes de la llegada de Hernán Cortés y Hernán Cortés cuando llega a la península se entera de que hay dos españoles que viven entre los mayas entre los pueblos mayas y quiere contactarlos para que se unan a su grupo a su ejército que está invadiendo el territorio y lo contacta a ambos Jerónimo Aguilar se convierte en su traductor y es una pieza clave para la historia posterior de eso que se llama la conquista de esa guerra que llevan adelante los españoles y necesitan un traductor y ese traductor es clave la otra traductor es la Malinche pero sin este primer traductor no es suficiente la traducción que hace la Malinche porque él habla maya y español y la Malinche habla náhuatl y maya y ese es el enganche que necesita entonces Jerónimo Aguilar es un personaje muy importante para nuestra historia pero el otro Gonzalo Guerrero es el otro lado de la moneda también es un español también naufragó pero él no se sumó al ejército de de Ná Cortés se quedó con los mayas se había convertido en un maya y asumió esa nueva digamos nacionalidad son las dos caras de la misma moneda y es un libro apasionante historias que son necesario conocer la historia de estos náufragos la obra del historiador Luis Barjau amigos que tal es un gusto saludarlos esta es la sección internacional de desde el fondo vamos con la información en nuestra subsidiaria argentina iniciando el mes el jueves primero de octubre se llevó a cabo en el centro cultural Kirchner de la capital argentina la entrega de 5 mil libros que el fondo de cultura económica a través de su subsidiaria allá en argentina donó a la comisión nacional de bibliotecas populares en el acto estuvieron presentes como ahora se está presente en la virtualidad maría del carmen bianchi directora de la comisión nacional de bibliotecas populares el ministerio de cultura de la nación representado por el ministro tristán bauer carlos tomada embajador de argentina en méxico marco barrera basols coordinador de vinculación internacional del fondo de cultura económica y paco taibo director del fondo de cultura económica todo esto en el marco del aniversario 75 de la subsidiaria del fondo de cultura económica en argentina que incluye además un encuentro de escritores que se llevará a cabo el año entrante ya sea de manera virtual o física si las condiciones ya lo permiten y también se tiene planeada la coedición de una serie de libros que integrarán la colección vientos del pueblo en su vertiente argentina por otra parte en venezuela paralizada por años la librería del fondo de cultura económica en caracas recién ha sido remozada y el pasado lunes 5 de octubre se llevó a cabo su reinauguración con bombo y platillo miren aquí les presentamos algunas imágenes del estado en el que este inmueble se encontraba ahí están dicen que una imagen habla más que mil palabras ahí están las imágenes cómo se encontraba y la forma en la que nuestros compañeros allá la remodelaron para disfrute de la ciudadanía de aquel país ahí quedan las imágenes y bien ahí está entonces la librería del fondo de cultura económica en caracas recién renovada en guatemala queremos enviar saludos a los compañeros de la subsidiaria allá ellos se encuentran llevando a cabo diversas actividades que arrancaron el pasado 8 de octubre hablando acerca de sus monumentos públicos se incluyen justo el día de hoy hablar del gran jardín botánico de la universidad de san carlos de guatemala y este próximo sábado 17 la implementación creativa de un club dedicado a los pequeñitos y el próximo lunes 19 una reflexión sobre miguel ángel asturias el premio nobel guatemalteco premio nobel de literatura 1967 saludos a la subsidiaria en guatemala por su parte en nuestra subsidiaria chilena el pasado 8 de octubre se llevó a cabo la presentación de este libro que se nos antoja interesantísimo de Juan Gabriel Valdés los economistas de Pinochet para que un aparato represor y profundamente antidemocrático como el que llegó al poder brutalmente en 1973 se instaurara estructuralmente pues hacía falta echar mano de especialistas en todos los sectores especialistas que como fue en el caso de la dictadura trajeran sus ideas pues del extranjero la escuela económica de Chicago en Chile es el tema del que se habló en nuestra subsidiaria del CONOSUR nuestra otra subsidiaria del CONOSUR la presentación la moderó Rafael López Giral director del fondo de cultura económica Chile quien me ha dicho que el libro es atómico ya lo creo que sí desde el jueves 8 de octubre hemos tenido diversas presentaciones en la feria internacional del libro de la ciudad de Nueva York el jueves pasado Pepe Rebele se presentó virtualmente allá con Mirando a los ojos de la muerte su espléndida antología sobre narcotráfico ayer Galo Morawid presentó su Mujeres en las Tormentas y a fines de mes el día 30 tocará el turno al espléndido de verdad espléndido bestiario de seres fantásticos mexicanos de Norma Muñoz Ledo maravillosamente ilustrado por Israel Barrón ya lo saben conéctense a las redes del fondo de cultura económica para seguir esa presentación y esta fue la sección internacional del fondo de cultura económica nos miramos aquí la semana entrante para seguirles llevando la información de actividad en todas nuestras subsidiarias yo soy Eduardo Limón y continuamos con desde el fondo muchas gracias releyendo Canek la obra de Hermilo Abreu Gómez en la nueva edición del fondo de cultura económica en su colección popular me encontré este fragmento que creo que bien vale la pena releer el padre Matías decía misa por las tardes además todas sus misas eran con sermón en los sermones no hablaba de la doctrina ni de los milagros prefería explicar cosas relativas relativas a la injusticia de los hombres la iglesia donde oficiaba se llenaba de gente es decir de indios los ricos se quedaban en casa murmurando a los que le llamaban la atención por su conducta contestaba has de saber que para esto tengo permiso del señor obispo las limosnas que recogía por el culto las repartía entre los indios a los que le pedían explicaciones por esto decía has de saber que el padre Matías le dio permiso al padre Matías para hacer la caridad del mejor modo posible entrañable acabamos de publicar en el Fondo de Cultura Económica un libro de Luis Alberto Arce Catácora el libro es un libro de economía el título es Un modelo económico justo y exitoso y se trata ni más ni menos que de la política económica que siguió el gobierno de Evo Morales entre 2006 y 2019 el autor Luis Arce era entonces el ministro de economía del gobierno de Evo Morales y durante esos años que estuvo en el gobierno del año 2006 al año 2019 cuando el golpe de estado del 10 de noviembre lo derrocó en ese periodo la economía boliviana creció significativamente no solamente creció el producto interno bruto sino sobre todo hubo una mucho mejor distribución del ingreso hubo grandes beneficios para amplios sectores de la población aquellos sectores pobres marginados que en el periodo anterior de 1985 hasta ese 2006 había sido continuamente en disminución su nivel de vida sus condiciones de vida de ahí que los movimientos sociales de 2005 de 2004 en esos años previos al triunfo de Evo Morales llevaron justamente a una posición de fuerza que vitalmente hicieron de Evo Morales el presidente y durante todos esos años la política económica seguida instrumentada por el entonces secretario ministro de economía Luis Arce fue como ya dije muy exitoso ahora sale publicado este libro precisamente ahora casi un año después del golpe de estado y ahora el autor Luis Arce es candidato a la presidencia de Bolivia por el movimiento por el más movimiento de acción socialista que es el partido la organización política que inspira que dirige Evo Morales se trata entonces de un libro que tiene muchos significados por una parte es el registro de un éxito una política económica distinta de la del neoliberalismo que había llevado a una situación desastrosa a la economía de Bolivia y en segundo lugar ahora resulta que el autor nuestro autor es el candidato a la presidencia pero además el candidato a la presidencia con el mayor nivel de aprobación de intención de voto según las últimas encuestas que se hicieron tiene una intención de voto del orden del 42% podría ser suficiente quizá le falte un punto porcentual para evitar la segunda vuelta las elecciones van a ser el 18 de octubre nuestro libro el libro del fondo de cultura económica cuyo título es un modelo económico justo y exitoso ya está a la venta es un libro por muchas razones importante el autor Luis Arce Nacido en 1914 Howard Fast se volvería para mí uno de los narradores imprescindibles en mi vida pocas veces coincide tu libro favorito con tu autor favorito es más a veces potentemente descoinciden en el caso de Fats se da de Howard Fast se da este este doble amor en enero de 2003 tuve una larguísima conversión telefónica con él él vivía en aquella época en un pueblo que se llama Greenwich en Connecticut y era para pedirle permiso para que la brigada pudiera publicar gratuitamente y distribuir Espartaco y para pedirle permiso para que publicáramos un cuento el único cuento que escribió en México que es Cristo en Cuernavaca quedamos en vernos en mayo cuando yo iría rumbo a la Semana Negra pasaría a recogerlo a Greenwich y nos seguiríamos rumbo a Gijón luego cuando terminó la conversación su esposa me regañó gachamente porque en aquella época ya estaba viviendo con oxígeno y había abusado por mi culpa yo no sabía esto y me dijo estás loco cómo te lo vas a llevar a Gijón con los tanques y todo pero ya me dijo me dijo entonces que te iba a recoger en la estación del tren porque bueno el tanque sí lo podía echar en el carro yo le había en esta conversión habíamos hablado de 20 de sus libros este y y había sido muy apasionante Fast era un personaje notable hijo de judío ucraniano Fast se llamaba su padre se apellidaba su padre y de judía inglesa había crecido en la miseria del Eastside neoyorquino a la muerte de sus padres lo había convertido en un huérfano que andaba por las calles vendiendo y sobreviviendo de vender periódicos pero había encontrado el gran refugio de su vida en una biblioteca pública donde se había vuelto un lector apasionante su primera novela la escribe cuando no tiene 20 años todavía dos valles una novela que no se puede encontrar ni en inglés ni en español está absolutamente desaparecida a lo largo de los siguientes 86 años produce cientos de libros produce más de 60 novelas 20 libros de cuentos o 30 7 obras de teatro ensayos y logra que algunos de estos sean una exploración verdaderamente genial de la literatura de narrativa histórica desde mis gloriosos hermanos donde cuenta la historia de los macabeos que es un libro apasionante hasta lugar de sacrificio y vale los libros que dedica o el soldado geciano o su libro sobre Washington la cadena de libros que narra la historia de la revolución de independencia de los americanos son apasionantes el ciudadano Tom Paine porque Fast logra en sus novelas ir más allá de la anécdota conocida pública y contar las raíces de por qué aquellos hombres vivieron la epopeya de la primera fase de la guerra de independencia de los Estados Unidos como este ideal de libertad generado a partir de comunidades aisladas que habían llegado a América huyendo de persecuciones religiosas de autoritarismos de todos los tamaños y formas estos personajes construyeron esta columna vertebral de lo que fue la primera etapa de la guerra de independencia norteamericana antes de la intervención a favor de ellos de los franceses es notable porque además Fast era un historiador muy muy riguroso muy muy riguroso su manera de contar detalles que te dan las claves de ciertos momentos el cruce del Delaware la famosa imagen de Washington cruzando el Delaware para atacar a los hessianos Fast se mete en cómo pudieron hacerlo entonces empieza a hablar de los remeros de Nueva Inglaterra de qué hacían ahí por qué estaban ahí por qué fueron capaces de la hazaña de transportar un ejército en un río en aquellos lanchones que tenía el ejército de Washington el problema de si la pólvora se moja en las mañanas a la utilización de los cañones a la moral política de este ejército policlasista pero sobre todo muy proletario este y entra en el detalle que te permite una narración con gran perspicacia su posición política es clara desde muy joven entra en temas muy espinosos escribe sobre las historias de abolicionistas sobre la persecución de maestros de escuela por las cosas que enseñan escribe sobre temas que están en el borde del discurso político radical profundo sería entre otras muchas cosas candidato del partido comunista a la presidencia de los Estados Unidos en una campaña graciosa si no afortunada y sería masacrado por el macartismo el macartismo va por él centrándolo es él peligroso en el mundo literario y llegan a serle mil y un burradas sus libros sus novelas son retiradas de todas las bibliotecas públicas de los Estados Unidos agárrate y hay un veto para la publicación de sus libros que en el momento en que entrega una editorial un nuevo manuscrito se encuentra con que hay una carta del FBI diciendo que no pueden publicarlo no deberían publicarlo no está bien visto por el gobierno norteamericano la publicación de ese libro lo meten a la cárcel escribe en la cárcel Espartaco lo que sería yo creo su obra mayor aunque a mí hay dos geniales al final en los últimos años de su carrera tan buenas como Espartaco y en medio está el otoño de los Cheyennes que es la historia de como los Cheyennes se escapan a una persecución terrible en los últimos años donde se están construyendo reservas para los indios huyen hacia Canadá en masa perseguidos por todos soldados borrachos cazadores de cueros cabelludos etcétera pero Espartaco está escrita en esas condiciones en la cárcel cuando está encarcelado por negarse a dar nombres en uno de los comités del Senado y le prohíben publicarla de hecho la logra publicar con una suscripción de amigos como una edición de autor y uno de los editores que al mismo tiempo es librero en la cadena de librerías de Double Day le dice que le compra los primeros 600 ejemplares que la novela es maravillosa y que le importa un bledo la prohibición no puede editarla en Double Day pero sí puede venderla y entonces Fast Over Fib termina vendiendo medio millón de ejemplares de Espartaco la parte terrible es que en paralelo Howard Fast como notorio comunista norteamericano es bendecido por el estalinismo y por lo tanto le publican sus novelas en Bulgaria en Alemania Oriental en la Unión Soviética y escribe un libro que no les gusta a los estalinistas que se llama El Dios Desnudo donde dice que rompe con el estalinismo y que la invasión a Hungría la represión a Hungría es la contraesencia de los ideales del socialismo revolucionario en el que él siempre ha creído de tal manera que simultáneamente el macartismo le saca sus libros de las bibliotecas de las librerías le prohíbe publicar lo estrangula económicamente y el estalinismo le retiene los derechos de autor de sus libros no le pagan y le retiran el premio Stalin de literatura se lo quita y entonces Paz agarrotado por ambos lados se ve obligado a venir a refugiarse en México donde estará exilado un breve tiempo en Cuernavaca de donde sale este cuento que se llama Cristo en Cuernavaca en medio de esta maravillosa obra continua que sigue produciendo sufre terribles migrañas dolores de cabeza y entonces para él escribir es una batalla contra el dolor de cabeza sigue produciendo y en los años bueno se ve obligado a las cosas más extrañas tiene como Walter Erickson publica una novela policiaca que es una metáfora sobre la situación política de los Estados Unidos publica una serie firmada E.B. Cunningham de novelas policiacas que llevan nombres de mujeres Sally Judy Jenny que todavía se puede encontrar en librerías de viejo aquí en México y bueno se mueve en todos los territorios tiene una serie policiaca escrita ya más avanzado del tiempo ya en los años fines de los 60 a los 70 con un detective japonés y escribe un par de novelas de libros de cuentos bien bonitos de ciencia ficción en los últimos años de su carrera hay dos libros muy impresionantes The Pledge y La Maldición de George Cullen no tengo el título en la cabeza y mi librero de Howard Foss está ahí arriba tendría que ponerme a explorar el título pero los dos son temas escabrosos uno de ellos cuenta ni más ni menos que el crimen de guerra que los ingleses cometen en la India durante la segunda guerra mundial provocando una hambruna para con esto frenar el avance del ejército japonés desde Birmania en la que hay millares de muertos en la India y cuenta este crimen de guerra que es políticamente incorrecto hablarlo mientras se juzga a los nazis por los crímenes de guerra cómo vas a juzgar a la democracia Inglaterra a la democrática Inglaterra por un hecho similar el otro es la historia que tiene que ver con los asesinatos de la contra y las relaciones de la contra en la guerra sucia en Centroamérica con la CIA tan estos libros son duros y provocadores que el lawyer times le publica una crítica diciendo Fass se ha enloquecido se volvió comunista de nuevo Fass lo recibe con la eterna sonrisa que acompañó a su obra nunca pudimos vernos en la estación de tren de Greenwich Connecticut ese mismo año en marzo murió y yo me quedé con el vacío de no poder ver a mi escritor favorito queridas lectoras y lectores hoy estamos Andrés Ruiz y yo conectados con nuestro actor Sebastián Routet que vive en Reino Unido él es traductor escritor francés doctor en filología hispánica en letras hispánicas autor de ensayos artículos ponencias muchas novelas entre las que se encuentran nuestras monarcas de la colección popular editada a finales de 2019 junto con el mexicano Juan Hernández Luna quien falleció en 2010 y del que conversaremos más adelante con Andrés y Sebastián se escribió esta novela a cuatro manos al menos en parte de ella la novela se inscribe en el género policíaco lo pueden ver por el lomo negro está escrita de una manera epistolar y nos cuenta la historia de Augusto Solís un cartelista de cine mexicano quien está enamorado de Lorelay y le manda de este personaje le manda cartas a París pero resulta que en realidad la recibe Yul de Domía vive él en París él recibe las cartas y correspondencia correspondencia comienza una amistad entre ellos dos tan entrañable que incluso Yul se ofrece a buscar a Lorelay entonces esta novela nos va llevando por la Europa del siglo XX Hollywood México por muchos lugares y tiempos en la búsqueda de esta misteriosa mujer es una novela que una parte estuvo escrita originalmente en español esa parte la recuperamos y la otra pues es traducción de Héctor Iván González pero la verdad es que a mí me gusta mucho que se siente muy bicultural o sea tiene mucho de Francia pero también tiene mucho de México Dino Sebastián fue concebida así desde el principio hola hola a todos este sí e incluso te diré que el proyecto que teníamos Juan y yo era escribir una novela en dos idiomas o sea queríamos publicarla en dos idiomas para que los lectores de Francia pudieran leer una parte en francés y deducir la parte en español que no pudieran leer lo mismo para los lectores hispanohablantes y que los lectores bilingües tuvieran una tercera novela Juan decía que era un proyecto cortasariano entonces este era el proyecto principal hasta que lo hablemos con unos editores que nos dijeron ni modo no queremos que nuestros lectores no puedan leer la mitad de una novela que nosotros publicamos entonces había que traducirla pero sí era un proyecto binacional era un proyecto de diálogo entre dos amigos que eran Juan y yo pero también entre dos culturas entre la cultura mexicana y la cultura francesa esto que plasma la parte epistolar o sea la primera parte este intercambio de misivas de un país a otro creando vínculos entre dos contextos históricos políticos bastante similares o por lo menos con mucho que ver y todos estos personajes que giran en torno a esta mujer que pasa de un lado a otro del Atlántico Sebastián bueno yo quisiera hablar un poco de Juan Hernández Luna Juan un escritor que cambia de muchas maneras el nuevo policial mexicano un muy brillante fallecido muy tempranamente a los 48 años él escribió una cantidad de libros importante y bueno nada más para dar una idea de cómo fue valorado su trabajo ganó en 1985 el premio nacional de cuento el premio nacional del libro de cuento en 1988 el premio nacional de primera novela en 1990 el premio latinoamericano de cuento en 1992 el premio nacional de ciencia ficción en 1995 el premio Hamet en 97 por tabaco para el Puma y vuelve a ganar el Hamet en 2007 por cadáver de ciudad habría que decir también en justicia ahora que se está reconociendo como una labor pionera lo que se hace de fomento a la lectura en el Zahualcóyot en donde Juan vivió su infancia que él fue un pionero en esto con el programa de letras en alerta él capacitó hizo talleres con policías bomberos y rescatistas que en el Zahualcóyot inclusive escribieron cuentos y se recogieron varias antologías esta labor Juan estuvo ahí presente yo quisiera preguntarte Sebastián si cómo fue yo esta diferencia de edades ustedes se llevaban 14 años cuando cuando escribieron esta novela cómo fue que se conocieron y cómo fue que decidieron escribir esta novela que en ese momento sonaba complicado hoy estarían ustedes como lo estamos haciendo nosotros conversando en vivo escribiendo conjuntamente pero entonces cuando lo hicieron no fue así cómo fue ese proceso Sebastián cuéntanos por favor yo era académico yo fui académico y escribí una tesis de doctorado dedicada a la novela policial mexicana entonces a Juan lo habría leído en Francia porque ya dos de sus novelas habían sido traducidas en los 90 entonces yo fui a México y quería conocerlo entonces me dieron una dirección en aquel entonces Juan trabajaba en el periodo él dirigía el periódico del PRD entonces yo me acerqué y entré y dije hola soy fulano de tal quisiera conocer a Juan Hernández Luna y un señor chaparro muy agitado me dijo ahora no está estamos cerrando el periódico vuelve más tarde igual regresa entonces me fui y regresé dos horas después y el mismo señor estaba ahí y me dijo pues ok yo soy Juan Hernández Luna perdón te invito a una cerveza y nos hicimos amigos enseguida todo fue muy fácil con Juan siempre fue muy fácil la diferencia de edad no importaba porque teníamos la misma pasión por la literatura y creo que a mí las novelas de Juan me gustaban muchísimo yo admiraba su trabajo y a él le interesaba mucho mi trabajo como académico y la relación que yo tenía con la literatura eso fue antes de que yo empezara a publicar novelas o escribir novelas entonces fuimos amigos a lo largo de los años y algún día se me ocurrió que nuestra amistad tenía que prolongarse no solamente en la vida real sino en la cosa que más nos importaba en la vida que era la literatura entonces parecía una idea muy obvia prolongar la amistad en la literatura se lo propuse y inmediatamente dijo que sí entonces en aquel entonces yo vivía en su casa en México en la colonia Santa Maya de Rivera y nos pusimos alrededor de una mesa y empezamos a armar ideas a hablar de personajes y estuvimos tomando mucho y al día siguiente cuando despertamos habíamos olvidado todo entonces yo me regresé a Francia y dije pues arranquemos y a los dos meses él me mandó un email con una carta adjunta de un personaje que él había inventado y entonces yo la leí y tuve que inventar un personaje que le contestara y así fue durante casi un año dándonos algunos consejos por que eran en aquel entonces ya no messenger probablemente o no antes de messenger ya no sé hablándonos por teléfonos por favor necesito que en tu próxima carta pongas un enano o que hablaras de la guerra de España algunos consejos algunas direcciones y nos reunimos de nuevo al año en la Ciudad de México y dijimos bueno ¿qué tenemos aquí? era más o menos una tercera parte de la novela y armamos nuevos planes pero eso fue unos pocos meses antes de que Juan falleciera y entonces te tocó a ti terminar la novela ¿qué es lo que te iba a decir Sebastián? que nos contaras un poco cómo fue esa recuperación del material cómo lo organizaste ya que se quedó un poco yo dejé pasar dos años porque no podía era muy difícil doloroso tengo que hacer algo con esta novela era una mezcla de textos de Juan textos míos no sabía yo a dónde Juan iba por qué había inventado tal personaje cómo los concebía entonces tuve que recuperarlos entenderlos y luego me puse a cambiar tramas porque los planes que habíamos hecho que eran de un diálogo cultural como lo dije antes pues ya no tenían caso no se puede dialogar solo estaba dialogando con Juan pero dentro de mí entonces tuve que cambiar las cosas y escribí reescribí y me encontré en algún momento con un texto que era un patchwork de partes en español corregidas por mí en francés frases que empezaban en francés en español seguían en francés o yo había corregido en español también tuve que traducirlo todo al francés para darle una unidad estilística entonces todo pasó por al final el filtro de mi estilo pero intenté respetar lo máximo la personalidad y el estilo de Juan claro y tengo que decirlo que así es porque además para nuestra edición de la colección popular Sebastián pues se debía la tarea de hacer la revisión de la traducción para que realmente ahora hacer el trabajo inverso que la parte de Juan en español y la parte suya de traducción estuvieran en sintonía y la verdad es que sí queremos que nuestros lectores se acerquen a monarcas nuestras lectoras y lectores así que con el permiso de Sebastián vamos a dejar una semana gratis en línea para que se acerquen a esta buenísima novela que no los va a dejar dormir muchísimas gracias Sebastián por estar con nosotros Andrés gracias quieres dar un mensaje a nuestros lectores y lectoras para despedirte Sebastián pues creo que habrán entendido que es una novela que nació de una amistad y es una novela acerca de la amistad creo que eso es importante definitivamente pues los esperamos ya saben también en nuestras librerías pueden visitarlas con todas las medidas de seguridad y en la medida de lo posible pues sigan disfrutando en casa de la lectura de la lectura de la lectura